Hola mi gente de Youtube, como están, espero y muy bien, hoy les vengo con la noticia para toda Latinoamérica, pues se corre el rumor de que ya se estrenara Dragon Ball Super en español, para este año en agosto 2017, esta información la saque de la página, www.anmoz.com, si quieres ver esta información te dejo un link en la descripción de este vídeo, bueno les leeré la nota acerca de esto. Dragon Ball Super, estreno en Latinoamérica sería en agosto. Uno de los estrenos más esperados por el público latino, Dragon Ball Super, por fin ya podría tener su fecha de estreno por televisión. En una reciente entrevista publicada en un sitio dedicado al mercado de televisión, Daniel Castañeda, director de licencias de Toy Animation, anunció que Dragon Ball Super se estrenará el próximo mes de agosto en Latinoamérica a través de la televisión de para. Lamentablemente no se reveló el nombre del canal. Según el ejecutivo, la serie se estrenará primero en México y Brasil, mientras que en los demás países llegará en febrero de 2018. En este caso, podría estar refiriéndose a los canales abiertos. Castañeda mencionó que entre todas las series de la franquicia, Dragon Ball, Dragon Ball Z y Dragon Ball GT, la fase Z siempre fue la más fuerte cuando se trata de audiencia y que Cartoon Network nunca dejó de exhibir la franquicia en América Latina, recordando que Dragon Ball Super ya está en fase de doblaje en Brasil y México desde hace algún tiempo. Daniel también habló sobre otros títulos de Toy, como One Piece y Digimonty. Algo que tiene a los fans de One Piece muy desilusionados es el poco cariño con que Toy siempre trató a la franquicia en Latinoamérica. Años atrás, la propia Toy había informado a Annof que traer One Piece a América Latina requeriría de una enorme logística por el excesivo número de episodios que necesitarían ser doblados, además del hecho de que el público no aceptaría ver ninguna censura en la serie. Las promesas de que la serie volvería fueron un tema constante en las entrevistas de los ejecutivos vinculados a la empresa, pero finalmente nada se concretó. El tema volvió a ser comentado por Daniel, diciendo ahora que Toy está trabajando para reintroducir el anime en América Latina, reconocido por él como uno de los títulos más fuertes del catálogo. En cuanto a Digimon, destacó la remasterización en HD de la primera temporada, Digimon Adventure, que se está transmitiendo por el canal chileno etc, y la llegada de Digimon Tree, pero sin dar detalles sobre esto último. Daniel comentó que Mazinger Z recibió una remasterización en alta definición para conmemorar el aniversario de la franquicia y el lanzamiento de la nueva película. La serie ya cuenta con 51 episodios en HD, mientras que los demás llegarán en 2018. El estreno de Mazinger Z en América Latina ocurrirá antes del estreno del largometraje. Por último, Daniel declaró que las emisoras de televisión suelen cerrar acuerdos con grandes estudios y que eso no deja mucho espacio para el contenido de Toy, pero siempre que sea posible, están negociando y cerrando acuerdos con buena parte de los canales. En el caso de las plataformas de streaming, hay conversaciones en curso, pero no todos los animes se presentan para la venta, ya que la televisión de paga tiene prioridad en este tema, además del mercado de home video. Un ejemplo citado por él son películas basadas en una determinada serie, primero es lanzada en los cines, después en DVD y recién tiempo después es el turno del streaming. ¿Qué les pareció esta gran noticia? ¿Creen que saldrá en agosto o hasta 2018? Déjame saber tu opinión en la caja mágica de comentarios. Muchas gracias por ver el video, si fue de tu agrado, regálame un like, comparte este video en tus redes sociales, suscríbete si aún no lo has hecho y se parte del Team Candy, y si ya estás suscrito activa las notificaciones para que seas el primero en ver mis videos, nos vemos en un próximo video, cuídense.